No cuento con dinero, aquí tengo a mis dos hijos ahorita, ya no hay la solución que hacer. Cuando me enteré que mi esposo lo habían agarrado, lloré, yo dije Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, pues ya en esta comunidad, la cumbre de Pamuc, se llama esta comunidad, en el municipio de San Cristóbal, Nueva Paz, donde pues, con su esposa, como les decía, he recorrido varios kilómetros, que la verdad yo no conocía esta aldea, pero sin embargo, fue más de como hora y media de recorrido, o dos horas, de verdad, entonces, sí me llevó mucho tiempo para venir hacia acá, pero yo creo que sí va a valer la pena, verdad, todo lo hacemos con la intención de seguir ahí apoyando a nuestro prójimo, apoyar a nuestros vecinos de San Cristóbal, Verapaz, y en esta ocasión, pues, vengo a visitar aquí a Heidi, verdad, la familia de Enrique, que, pues, lamentablemente, pues, él se encuentra en un hospital de México, que, pues, según, pues, me comentaba la esposa hace unos momentos, que él se encuentra en estado de coma o inconsciente en el hospital, verdad, para ello, pues, necesitan una ayuda, verdad, de buenos cristobalenses, de buenos guatemaltecos, de buenas personas que quizás se encuentran en otros países, verdad. No cuento con dinero, no, aquí tengo a mis dos hijos ahorita, ya no hay la solución que hacer, cuando me enteré que mi esposo lo habían agarrado, lloré, yo dije, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy en situaciones de este, Dios mío? Dije, ¿verdad? Y entonces, lloré amargamente, pidiéndole a Dios su dirección, pero resulta que en la tarde del mismo día, cuando lo agarraron, el lunes, que si uno de los, de los, de los migrantes empezaron a encender el colchón de sus mismos camas. Entonces, es así cuando se extendió el fuego, cuando explotó eso, ahí de la casa de inmigración, entonces, ahí cuando se quemaron. Entonces, el día martes, en la noche, me avisaron que mi esposo había fallecido, que se encontraba en la lista de los muertos. Entonces, yo llorando, ya no sabía qué hacer, no sabía qué, a qué recurrir, a qué pedir ayuda, porque lamentablemente, qué es lo que había sucedido, ¿verdad? Yo no creía, pero yo temblaba de miedo, porque no sabía qué hacer. Y entonces, llamé a uno de los alcaldes de Carchá, y me brindó la ayuda, me brindó el apoyo. Y con el apoyo de Don Wilter, pude llegar allá en la zona 10 capitalina, donde están los consolados. Y ahí me dieron la información de que mi esposo no estaba muerto, de que estaba herido, que estaba inconsciente, que no hablaba, que solo estaba latiendo su corazón. Y ahora, me encuentro en la situación. Y ahora, pues, necesito el apoyo de todo, de toda la gente que ve este video, que me apoyen económicamente, porque estoy endeudada, más de 36 mil en efectivo, ¿verdad? Y aparte, los intereses que en donde nos metimos, perdón, que estoy pidiendo eso, yo sé que no es culpa de ustedes. Dios sabrá por qué pasó el accidente. Yo sé que algunos dirán, pero ¿quién mandó a su esposo? No es eso. Mi esposo se fue con la intención de sacar adelante a sus hijos. Él no pensando que iba a pasar un incendio y que se iba a quemar por eso que se fue, no es así. Él pensando mejorar su vida de sus hijos, ¿verdad? Entonces, él buscando un sueño americano, tener lo mejor para sus hijos como un buen padre. Busca lo mejor para sus hijos, para que no aguanten hambre, para pasar bien el día, porque hoy en día estamos en escaso de dinero, escaso de trabajo. Por eso hago llamada a todos ustedes que ven este video, que me apoyen económicamente, porque ahora estoy endeudada y no sé qué hacer. No hay una solución en donde sacar dinero. No tengo. Estoy endeudada a más de 36 mil quetzales. Por eso les hago el llamado que me apoyen, que me ayuden con lo poco que pueden, con lo que pueden ayudarme. Eso sería de mucha bendición para mi vida. Como les digo, yo les agradecería de todo corazón quienes van a entrar a ayudarme. Les agradezco por lo que van a hacer por mi vida. Yo sé que pagarles no podré, pero hay un Diosito lindo que sí los va a recompensar. Eso les pido el favor. Y como les digo, yo soy la esposa del Enrique Coipop. Ahorita está hospitalizado allá en Ciudad Juárez. Y yo aquí estoy con mis hijos, aguantando este dolor, porque sí me duele. Me duele ver a mi esposo inconsciente. Me duele ver a mi esposo sufriendo en una cama donde no debería de estar, ¿verdad? Entonces, ahora aquí estoy yo. Aquí estoy con mis dos hijos y necesito que me apoyen. Necesito que me ayuden a salir adelante. Esas son mis palabras y gracias por venir aquí conmigo. Muchísimas gracias allá a los amigos que se están conectando con nosotros. Nos puede dar su número de teléfono, su número de cuenta bancaria, ¿verdad? Donde pues quizás los amigos te pueden ayudar, le pueden dar ahí algún aporte, ¿verdad? Para que usted pues pueda ayudarse, ¿verdad? Para pagar lo que es la deuda, ¿verdad? Yo yo entiendo perfectamente que hay una preocupación para pagar también la deuda y más también la salud de Enrique. ¿Nos puede dar su número de teléfono? Mi número de teléfono es 32-28-58-27. Mi número de cuenta es 40-59-22-53-49. Este van rural es tarjeta de ahorros. Les agradezco mucho por aquí, por verme por medio de las redes sociales. Les agradezco mucho por los que me van a apoyar de buen corazón. Gracias. Yo sé que hay un Dios que sí los va a bendecir y grandemente. Muy bien, ahí estamos amigos. Muchísimas gracias a los que ya pues anotaron el número ahí para poder colaborar con la señora de Enrique. Y es recomendable también informarles, amigos, de que ustedes le van a hacer un depósito. Pues háganle saber, ¿verdad? Comuníquense. Para eso se les dio también el número de teléfono. Comuníquense con ella, informenle, ¿verdad? De cuánto le están depositando y así ella pues va a saber cuánto está recibiendo. Y también me platicaba hace unos momentos que pues hay planes para viajar hacia allá en México para ir a ver de cómo avanza, ¿verdad? El estado de salud de Enrique, ¿verdad? Eso es la información que usted nos puede brindar también. Así es. El estado de mi esposo está inconsciente. Él no ha mejorado ni ha empeorado. Sigue en estado de... ¿Cómo se llama? Estado de coma. Así me lo informaron. Y ahora pues les hago saber que él está ahí en el hospital de Ciudad Juárez. Así es que como les digo gracias por verme gracias por estar aquí conmigo que Dios me los bendiga. Sí, ahí estamos amigos y también me indicabas, ¿verdad? Que usted no puede viajar hacia allá porque también hay este... Son por temas legales, por decirle, ¿verdad? Porque usted no está casada, ¿verdad? Entonces, quien puede reclamar, quien puede ir a ver es su señor padre. Entonces, pero sí, hay intención, hay posibilidad de viajar. Simplemente pues ojalá que las personas también le puedan colaborar porque la verdad que viajar hacia otro país se requiere de mucho dinero y pues igual, ¿verdad? Si no, pues no se puede hacer absolutamente nada. Así que dejamos esta invitación ahí a los amigos que quieran colaborar, que quieran apoyar con esta familia y será de mucha ayuda para ellos y será de bendición también para ustedes, amigos, que pues puedan colaborar aquí con la familia de Enrique. Entonces, esta es la información que estamos trasladando acá. Nos hemos venido hasta este lugar, ¿verdad? Con la única intención de poder ayudar, poder colaborar, ¿verdad? Porque como dicen siempre, hoy por ellos, quizás mañana por nosotros, nosotros nunca sabemos cómo vamos a estar el día de mañana o más tardecito. No sabemos. Solo Dios sabe cómo vamos a estar. Pero mientras tanto, mientras nosotros tengamos esa oportunidad de poder ayudar a nuestro prójimo, hagámoslo con todo el corazón. Sabemos que Dios no se va a quedar con nada y siempre nos va a multiplicar con lo que podamos apoyar. Así que, muchísimas gracias. Quisiera ver la pequeña casita que Enrique construyó que usted me platicaba hace unos momentos, ¿verdad? Para que también las personas se den cuenta, ¿verdad? Porque muchos piensan de repente hay una... viven en mejores condiciones o algo. No, la verdad que sí necesitan de esa ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿será que es posible si usted pues me enseña la casa, pues únicamente con el fin de mostrarles ahí a las personas, ¿verdad? Que puedan apoyar, ¿verdad? Sí, así es. Pueden pasar a ver mi casita que él estaba construyendo, solo que él no terminó de construir la casita, le faltan las puertas. Pues era la intención de ir allá a buscar el sueño, pero lamentablemente así no fue y lo dejó la casita sin puertas, lastimosamente eso no era su plan cuando él decidió de ir allá, era mejorar la vivienda donde íbamos a estar con mis hijos, pero lastimosamente sucedió ese accidente. Muy bien. Sí, puede pasar aquí mi casita. Ahí estamos, amigos. Vamos a enseñarles entonces esta casa. Pues esta es la casa que Enrique construyó antes de viajar, amigos. Esta es la casa que Enrique construyó antes de viajar hacia allá, pues, con la intención, pues, de seguir mejorando la casita, con la intención de seguir, pues, mejorando también la condición, ¿verdad? de vida a su familia. Así que, amigos, esta es la información, este es lo que estamos dando a conocer en la tarde de hoy sábado. Comuníquense con la esposa de Enrique para que ustedes, pues, puedan obtener ahí, pues, alguna información que quieran saber también, ¿verdad? De aquí en adelante porque ella se va a comunicar en la... en relación exteriores, ¿verdad? Entonces, ahí le van a dar, le están dando apoyo, ¿verdad? Le están brindando ahí información de cómo se encuentra Enrique en el hospital allá en México, en Ciudad Juárez, ¿verdad? Así que, amigos, muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión, gracias por a los amigos que nos ven a través de YouTube, a través de Guatemala TV 502. Todo aporte es bienvenido, ahí siempre y cuando comuníquense con la esposa de Enrique. Muchas gracias, amigos, nos vemos pronto. Gracias.